No puede ser, brother, no. Yo no puedo hacer eso. Tírame el cagón. No, no, no puedo. Oye, pero compadre, ¿verdad? Esto es más difícil que meterle un pezco a un ladrillo. Oye, que no puedo. ¿Puede dame un chance con eso? No, no puedo. Yo no puedo anunciar productos que no está... Esto son cosas del canal. Yo no soy dueño de esto. Eso es material de primera... No, de primera necesidad. Tú le metes mano a lo que sea. Me meten un problema a mí. Yo lo único que quiero es que tú me anuncies un momentico, ¿entiendes? No, no te puedo anunciar. No puedo anunciar nada que no esté coordinado por el canal, por venta y por las cosas del canal. Ahora mismo me entró un material buenísimo. Sí, ¿qué material? Cacho, estamos haciendo unos implantes ahora de fibra de vidrio con silicona. No, no, no puedo meterme eso. Cuando las evas esas entran a la discoteca, se le alumbre el pecho que parece que estaban amantando un cocuyo. Muy bien, muy bien. Está buenísimo. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Estoy metiendo la talla esa, la transferencia de grasa. ¿La qué? La transferencia de grasa que se usa ahora. Hice un aparatico con el torno de metales. Ok, ponemos a la niña ahí, le damos, quitamos grasa de la barriga, ponemos la espalda, la espalda para las rodillas, le hacemos chicharrones. Oye, yo soy más malo que un veneno, chau, chau, chau. Habla con Carlucho, habla con otra gente. Pero tiene mercado. Gente que soy madre que otro. Oye, yo lo que quiero es nada más que tú me anuncies un momentico. Mira, yo no voy a poner en riesgo la salud de la gente para que tú te hagas rico. Y eso es un problema ético. Yo no puedo estar hablando de cosas que yo no, no tienen credibilidad para mí, que no está aprobado por las autoridades médicas y toda la locura esa que hay en este país, que aquí tú sabes que tú eres de mames y toda esa cosa y los abogados. Además, los anuncios se pagan. Los anuncios se pagan. Yo no soy dueño del canal. ¿Por qué tú pensabas que era gratis? No, pero claro, eso te lo voy a descontar yo a ti del dinero que tú me debes del forro de los asientos. ¿De qué? ¿Qué forro de los asientos de qué? Te cambié el forro de los asientos. ¿Pero para qué le cambiaste el forro de los asientos? Porque estaban llenos de huecos, quemé el cigarros. ¿Qué cigarros si yo no fumo? Ah, de haber sido mi mamá entonces. Me alegro que esté aquí. Tengo algo muy importante que decirte de este hombre. ¿Qué pasó con... qué pasó? Ay, que no me deja tranquila, está todo el tiempo diciendo obscenidades. Nada, aguanta un mes y fíjate en lo que te voy a decir. Y dudo mucho que yo te haya dicho a ti obscenidades, porque para empezar yo no sé qué significa eso. Oye, mamá, mamá, escúchame una cosa. Es una culpa que haya venido el tío bolígrafo. Escúchame una cosa. Oye. Oye, respeta un poco, respeta. Obscenidades, te estás metiendo con vellas, le estás diciendo cosas desagradables. Nada, nada. Exacto. En honor a la verdad. Sí. Algún que otro piropo. ¿Piropo de qué tipo? Claro, una cosa así de... ¿Qué tipo de piropo? ¿De desgrasejo popular? ¿De desgrasejo, por ejemplo? No sé, oye, qué pierna más bonita. ¿A qué hora abren? ¿A qué hora abren? ¿La pierden? ¿Es una falta de respeto? ¿Qué? Por ejemplo, oye, uno que a mí me gusta, si eso es lo que se ve, ¿cómo estará lo que se esconde? No, chica, yo sé. Oye, niña, tú tienes caja quinta en la marcha atrás. Oye, oye. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Tú no trabajas aquí, tú eres un mecánico que has venido a resolver un problema, tú no tienes que estar aquí adentro y tienes que respetar a la gente que trabaja aquí. ¿Me vas? No, otra vez me trabajas, me estás dando trabajo, me estás creando problemas. Le hice un poema. ¿Le hiciste qué? Un poema, un poema de amor. ¿A ella? Sí, con todo respeto y con toda la grasa. A ver el poema. Guay. Vamos a ver el poema. Vas a ver lo que te digo. Con fondo y todo. No, 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 no emociones, no emociones. Dice, vea qué carrocería, qué bomper, qué intermitente. Deja ya la bobería que el motor está caliente. Cuando me ponen la larga, me olvido que soy humano. La batería se me carga, se me acalambra la mano. Esa goma que tú tienes, y lo digo sin aguaje, se van a quedar sin aire cuando entren a mi garaje. ¿Cómo él parece eso? Y todo será un deleite. ¿Deleite es una palabra fina? Sí, ya lo he oído. Cuando te ponga el enchape, voy a cambiarte el aceite y a limpiarte el tubo escape. Es súper grosero, súper vulgar, y ella no tiene por qué, ¿permitiste eso? Claro que no. Por supuesto que no. Vete, vete. No voy a morirte en mi casa. Ay, no, primero muerta. Pues mira, vete muriendo, porque la grúa te llevó el carro, y el grúa de eso se me llevó el carro en mi casa. ¿Qué? No. Y lo tienes que buscar tú. No, no, yo busco un productor. No, 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 la dueña del vehículo. Ah, mira, vehículo rima. Oye, oye, de esa parte no pueden dar la parte. No, que se vaya, ¿qué es? Esta noche, ven conmigo tonight, que esta noche te la pasas bien. Diviérteme papi, diviérteme, sorpréndeme papi, sorpréndeme, conquístame papi, conquístame, que nueva locura me vas a hacer. La pasamos como siempre, la pasamos como siempre, y lo gozamos. La pasamos como siempre, la pasamos mejor que siempre. Esta noche. Esta noche. Las pasamos como siempre Las pasamos como siempre Las pasamos como siempre Las pasamos mejor que siempre Esta noche Y con todos ustedes El Rey del Humor Alecí Borde Esta noche ¡Buenos días! Yo tengo en el patio Mira como amaneció Me imagino la cara De los pobres turistas Que vinieron aquí Huyendo del frío del norte Ahora van a creer Que en Miami Los estafaron Una cosa poca común En esta ciudad Aquí no tiene que estafa a nadie No, en serio Debe ser frustrante Venir de Nueva York Para desconectar del frío Y que te encuentre aquí La playa de Miami Beach Llena de pingüinos Miren Como amaneció esta mañana Miami Beach Ponlo ahí Ponlo ahí Así está Miami Beach No está nada mal la playa Bueno, si Miami Beach Está así Imagínense en Nueva York Caballero Y Boston Dicen que Dicen que ayer hubo Tanto frío En Nueva York Que fíjense ustedes Que los abogados Llevaban las manos Metidas en sus propios bolsillos Miren que frío Dicen que hay un frío Que los pajaritos En lugar de cantar Estornudan Oye Bueno, yo tengo un primo Yo tengo un primo Que vive en Connecticut Connecticut Y dice Dice que en un invierno Que es muy crudo El invierno Uno de invierno Que él pasó allá arriba Que bajó a menos 20 O menos 30 grados Dice que había un frío Que le tocaron la puerta Y cuando él abrió Era un muñeco de nieve Y le dijo Ay, me dejas pasar Para calentarme un poco Y dice que dejó pasar A muñeco Y que el muñeco Estaba tan helado Que pobre Lo acercó un poco A la chimenea Y en lugar de derretirse El muñeco Se congeló la chimenea Imagínate un frío Bueno, mi primo Un poco exagerado Me contó Dice que él Al llegar aquí A Estados Unidos Ganaba tan poco En una situación Tan precaria Que tuvo que alquilar Un apartamento Allá en el norte Tan pequeño Dice el apartamento Era tan pequeño Que teníamos que comprar Leche desnatada Porque entera no cabía Compartía el apartamento Con un gallego Dice Compartía el apartamento Con un gallego Que era tan bruto Era tan bruto el gallego Que como en la casa No teníamos espejo Se afeitaba con una foto Bueno, estamos hablando de frío Estamos hablando de frío Hay frío Un poquito de frío Aquí estos días en Miami Algunos de Hay gente que está contenta Hay gente que me dice Que le encanta el frío Sobre todo Porque son Los dos o tres días Únicos Que tiene la gente aquí Para sacar los cuatro abrigos Que tiene guardados En el armario Y yo creo Se sacan a pasear Los abrigos Yo creo que Podríamos aprovechar Y ya de una vez Celebrar la Navidad Antes que se vaya el frío Oye, porque eso De hacer venir a Papá Noel A los reyes Y todo eso Con 90 grados Es un abuso de confianza Tú sabes lo que es Ese gordo Con el calor Sudando Y los reyes magos Los reyes magos Que cada vez Que hacen la cabalgata Esta de aquí de Miami Y pasean A esos reyes magos Con esos trajes De brillo sintético Y con el gorro ese A las 12 del día Sobre todo Melchor El pobre Melchor Que como es negro Brilla Que parece que tiene betún En la cara Bueno, que en Europa Yo he vivido en España Ahí la mayoría De las veces Melchor es un blanco pintado Es un blanco que lo pintan Pero aquí Saben que es ilegal Aquí en Estados Unidos Eso es ilegal Pintarse de negro Ilegal y peligroso Porque la policía Te va atrás directamente Ellos no distinguen Si es pintado o original Sí, no Pero es ilegal Así que Willis Por favor Quítate el maquillaje Que me va a crear un problema No sé Bueno, el racismo Ya sabemos, señores El racismo es ilegal Pero nunca se ha acabado Fíjate, ahí mismo está Melchor Gaspar Y Baltazar Oye ¿Y por qué ponen Al negro de último? Oye, no son reyes los tres No son reyes los tres Ah, claro Ahora me van a decir Sí, pero no es lo mismo Ser rey de España De Francia Que de Angola ¿Por qué no? En fin Así que, como ya se acerca A estas fechas tan especiales Sobre todo para las tiendas Yo he contratado A un excelente músico Para que amenice mi fiesta de Navidad La voy a traer a casa Es una chica con un talento increíble Toca Jingle Bells De una manera Que yo nunca había visto Me la mandaron por correo Dije, la contrato ahora mismo Les voy a adelantar Por si la quieren contratar Porque ella va por las casas Pongan ahí Para que la gente vea A la muchacha Muy buena, muy buena Músico Eso sí es ritmo Eso sí es ritmo Qué belleza Oye, oye Ya, ya Ya, ya Que después la gente se me envise Ya O sea que a mí me gustaría Aprender a tocar ese instrumento Eso es de viento Eso es de boquilla No, pero lo tiene Se ve que se los cuida Los instrumentos Me gustaría saber Por dónde se afina eso Oye Bueno, estaba leyendo Una noticia increíble En China Un hombre entró A asaltar un banco Fíjate Las cosas de los chinos Organizados son El hombre entró A asaltar un banco Y lo obligaron A hacer la cola primero Sí Es increíble Esa es la burocracia Dicen que el pobre hombre Llegó Ahí a asaltar el banco Y llegó y dijo Esto es un asalto Y la cajera le dijo Ok, pero coge un ticket Y espere después Después de la línea amarilla Porque aquí hay gente Que llegó antes Y todavía no ha dicho Para qué viene Así que espere usted El hombre Así dice la noticia El hombre hizo la cola Esto es un asalto Y dice Sí, pero no hay dinero Ok Pero cómo se le ocurre Robar un banco Caballero Si esa es la gente Que son los especialistas En robar Son ellos Eso es como Me te dice robar En el palacio del gobierno Cualquier cosa que te lleve Seguramente La tuya antes Por favor Una vez le pregunté A un amigo mío Que es politólogo Saben mucho Y le pregunté Ve acá Para ustedes los politólogos ¿Cuál es la diferencia Entre un político Y un ladrón? Y me dijo Que el ladrón Te elige a ti A políticos Lo eliges tú Esa es la única diferencia No todos los políticos Son malos No seamos injustos Lo que pasa es que Un 99% Le da mala fama Al 1% que queda Pero no todos Estaba leyendo Una joven británica Llamada Jade Sylvester Es una mujer Que se ha hecho famosa Porque se come Diariamente Un rollo De papel sanitario Mírala ahí Ahí está Un rollo De papel sanitario Dice que comenzó Por un antojo De embarazo Y luego se convirtió En un hábito Que esa mujer No ha podido dejar Se come un rollo De papel sanitario Esa mujer Por suerte vive en Inglaterra Si vive en Cuba En Venezuela Se muere de hambre O lo tiene que comer Ya usado Que es otro tipo De alimento De todas maneras No sería mala idea Que algunas personas Se dedican a comer De papel sanitario Porque eso impediría Que hablaran tanta mierda ¿Me entiendes? Y lo digo Empezando por mí Así que basta Hablar lo que pica el pollo O la polla sin hembra Que hoy tenemos Un gran show Hoy tenemos A varios artistas Fantásticos Tenemos A más grandes Cantadores de flamenco Y de bolero y de lo que le pongan El rey de flamenco Hoy en día en el mundo Es Diego Sigala Tendremos también a mi queridísima Hay menú viola Que acaba de ser nominada Al Grammy americano Lo cual nos satisface muchísimo Estamos muy orgullosos De que así sea Entre otras cosas Porque ese disco Hay dos canciones Escritas por mí Pero el talento es de ella Y tendremos mucho Mucha música No se mueva nadie Que tenemos un fiestón Señores y señores ¡Suéltame! 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 Tremendo, ¿eh? Tremendo ese esfuerzo Que hace el trompetista ¿No? Por hacer eso Me imagino que eso Compensa por otro lado Bueno, nos siguen escribiendo Twitter, Facebook Y mucha gente nos saluda Nos pide que les saludemos Algunos nos saludamos Otros no tenemos tiempo Voy a leer algunos rápido Y si aquí nos escribe por Twitter Arroba Jorge Bolívar Y nos manda un chiste Un chiste Dice Le dice una vaca a la otra Mmm Y la otra le contesta Ah, bueno, no me creas Es el chiste que manda Joder, Bolívar También nos escribe Arroba Diana Marta Y nos manda otro chiste Dice Dos andaluces Y uno le dice a otro Joder, ¿quién es ese gordo de la barba? Y dice el otro Papá Noé Y dice este Pues mamá tampoco Acá Arroba la cosita Arroba la cosita Aleixi ¿En qué canal? No sé en qué canal estás Estamos en Mira TV Canal 18 Pero tuve que conseguir música De tu programa Porque es lo único Que calma a mi hija Te mando un video A ver, ponga el video de la hija Ya saben que los borrachos de los niños Siempre tienen la razón Así que esa niña tiene un gusto maravilloso Y puede terminar de crítico musical Dice acá Arroba Juan Carlos el Gordo Arroba Juan Carlos el Gordo Aleixi, si me gusta tu programa Quiero decirte que estoy aprendiendo A nadar Te mando un video Dime si notas que me hace falta algo A ver, a ver Juan Carlos A ver como nadas tú Aquí dice Dice que lo que te hace falta es espacio, papá Espacio Arroba Nicolás Maduro Esto es un chiste Esto es un chiste Que me mandó alguien Dice Arroba Hola Dice hola sin H Aleixi, estoy con I Latina En mi casa De campo Pasando Unas vacaciones con B Muy solitario Te Te envío Todos juntos Un videíto ¿Quieres venir? A ver, ponme el videíto De tal Nicolás Maduro Señoras y señores Señoras y señores Los animales no tienen la culpa De que nosotros queramos reírnos Hay que respetar a los animales ¿Cómo vas a hacerle eso a un pobre burro? Por favor Bueno, agradezco A todos los que nos escriben A toda la gente que nos sigue Y síganos siguiendo Que nosotros queremos que nos sigan Para eso hacemos el programa Para que nos sigan Para que estén con nosotros Y para aquellos que no sepan A dónde nos deben escribir A mí me deben escribir A arroba alexivaldez Si es en Twitter O alexivaldez en Facebook Y nos pueden escribir A la página del programa Y síganos ¿Cómo dice la canción de Para que nos sigan? A ver Sígueme en Twitter Que yo te voy a seguir Mándame un come Que yo te doy un retweet Quiero una pila De seguidores Como Shakira Que tiene millones Sígueme que te sigo En Twitter y en Instagram Si quieres ser mi amigo Empieza por ser mi fan En Twitter En Facebook y en Instagram Si tú quieres ser mi amigo Empieza por ser mi fan En Twitter En Facebook y en Instagram A la nadie le tengo envidia Porque ya tengo un billar Y otro billar En Twitter En Facebook y en Instagram ¡Cómo dice! Mira cómo crece la cuenta Mira cómo crece la cuenta En Twitter En Facebook y en Instagram Otra vez, otra vez Mira cómo crece la cuenta Mira cómo crece la cuenta En Twitter En Facebook y en Instagram No tienes que pensar Mira qué fácil es En Twitter y en Instagram Arroba Alexis Valdés Venimos, venimos A la zona, a la zona, a la zona Venimos a la zona de radio Señores, señores Tenemos con nosotros A Diego Enquilada Tenemos también A Imeru Viola Y tenemos mucha dirección Venimos, venimos, venimos ¡Venimos, venimos! A la zona, a la zona, a la zona En Twitter En Facebook y en Instagram Sígueme, 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 sígueme! ¡Oh!